Del 2 al 4 de diciembre, tres barranqueños estuvieron compitiendo en un torneo nacional de tenis grado 4 que se disputó en Cúcuta. Santiago Ravelo logró quedarse con el primer puesto en 12 años masculino dobles. Pues me sentí muy bien y fue una experiencia nueva porque yo siempre me acostumbro a jugar en canchas de polvo de ladrillo y en ese torneo eran canchas de superficie dura y se sentía más el calor en los pies y no se podía deslizar uno como a mí me gusta. Por su parte, las hermanas Quilindo obtuvieron el segundo puesto en 12 y 14 años femeninos dobles. Óscar Villamizar, entrenador de las tenistas, habló con Enlace Noticias sobre el proceso que llevan las jugadoras. Bueno, esto era un proceso que se está viniendo poco a poco y gracias a Dios se está consolidando. Estas niñas ya están saliendo a torneos nacionales, siendo su primer año cero, que son niñas de 9 y 10 años que ya estamos jugando categoría 12. Esperamos tener grandes resultados en los próximos años y seguir trabajando con ellas a la par que los niños. El torneo nacional grado 4 fue realizado en las canchas duras del complejo tenístico Fabiola Zuluaga de Cúcuta, plaza en la que es costumbre que los tenistas barranqueños agarren podio.